Ni para usar una tostada, ni para lavarte los dientes, ni para hacer unos mates, ni para lavar la ropa. Bienvenidos a Para que se arrancamos el año. Quiero mostrarte cómo dio a conocer el INDEC hoy la estadística. Como siempre decimos, no te guías tanto por los números. Esto es tu bolsillo, así que lo tenés más que presente. Esto es inflación pasada. Esto es enero. Y ves los rubros que estuvieron en promedio y los que no. La mayor, obvio. Bueno, no es lo que sucedió en el mes de enero en donde tuviste gastronomía, que es estacional, alimentos y bebidas, empujando esa inflación con un 6,8% en un solo mes. Y déjame decirte, con programas que ya se habían lanzado de acuerdos de precios con el gobierno, tuviste lo mismo en servicios y bienes varios, tuviste lo mismo en tabaco, comunicación, vivienda. Recreación y cultura, que es lo que más aumentó. De algo sirvió y te vamos a contar qué pasó en otros países. Bien, este es el recorrido que me interesa solamente que veas el comportamiento de las columnitas. No para que, insisto, te quedes con la estadística, no estamos haciendo acá una enseñanza de economía para entendidos, sino simplemente para que veas cuando se habla de aceleración o desaceleración de precios, esto es como que manejas un auto y venís a una velocidad y en algún momento empezás a desacelerar. Entonces venías a 100 y después vas a 90 solo porque no acelerás más. A ver, eso ocurrió, claro que sí. Ocurrió en este primer tramo del año. Hasta julio tenías vaivenes. Después lograron un poquito frenar la velocidad, venías a 100, 90, venías logrando bajar, pero se volvió a acelerar sobre diciembre y enero. Y acá tenés un problema, porque en noviembre había logrado el gobierno un 4,9%, justamente también con un paquete de medidas acordadas con distintos sectores. 5,1% acordadas, mas no surtieron efecto sobre el final del año y sobre el comienzo de este. 5,1% y 6%. Esos números de inflación, si vos te fijás, enero, te retrotrajo en valores mensuales, en ritmo de remarcación de precios, a lo que estábamos viviendo en el mes de marzo y abril. O sea, todo lo que sufriste en tu bolsillo y todas las medidas de esfuerzo que está, de alguna manera, tratando de establecer esta gestión para contener la sube de precios, no surtieron el efecto, todo lo que viviste, todo lo que te dolió a tu bolsillo, desde abril a esta parte, no surtieron el efecto porque estamos parados en el mismo lugar, con la misma remarcación o velocidad de remarcación de los precios. Ese es el mes a mes. Dame la siguiente, Rosy, podés. Porque claro, el mes a mes también te computa algo. El mes a mes es la foto, los últimos 12 meses, lo que se reconoce como interanual. ¿Te das cuenta que el auto aceleró? El auto fue para arriba. ¡Pink! Primera y aceleró. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos tenés que ver cuando, por ejemplo, si sos propietario y querés alquilar, y vamos a estar hablando también de eso en un ratito nada más, pensás, bueno, qué sé yo, cuánto va a estar la inflación. Cuando me toque la cláusula de renovación, de actualización del contrato, si sos un inquilino, ¿y qué sé yo cuánto? Bueno, mirá, esto tiene que ver con eso, con proyecciones a 12 meses. No estamos diciendo larguísimo plazo. Esto es lo que te contaba. En febrero del año pasado, vos tenías una interanual del 52,3%. ¿Estabas bien? No. Era el gran tema, la inflación. Se cobró un ministro la deuda y la inflación, Guzmán. Se cobró otro ministro la aceleración del tipo de cambio y el no control de la inflación y remarcación constante. Batakis. Y mientras tanto, se siguió acelerando la inflación. Entonces vos partías de un lugar poco deseado, del 52% de inflación, nada para festejar. El problema es que hoy estás mirando 12 meses, cuando contás, 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 estás en 98,8. Casi 99%. ¿O qué? A ver, ¿somos los únicos raros? Lo vamos a ver en un rato nada más. Pero este es el recorrido que me parece interesante también azar. Porque te podés quedar con un solo mes, pero ¿por qué no vemos juntos el comportamiento de los últimos 12 meses? Si alguien se zarpó, lo voy a decir como se dice en el conurbano, como lo digo yo, si alguien se fue de mambo y se zarpó, queda escrachado en este cuadro, en donde vos tenés, a nivel nacional, las remarcaciones interanuales. Entonces, uy, no, bueno, ese mes, viste, que todas las excusas levantan la mano y dicen, no, es que ese mes vino para la industria del pan y vino justo a la tarifa, me subieron la energía, la harina, no sé qué. Bueno, a ver, en los 12 meses no podés tener siempre la misma variable que te explique la situación. ¿Por qué lo digo? Lo digo puntualmente por prendas de vestir y calzado. La inflación en Argentina, de la indumentaria y el calzado, es casi 121 incrementos en una industria que se supone está protegida. Por lo pronto, uno escucha los argumentos, ¿eh? También hay que decir que el rubro textil emplea mucho en Argentina. Bienvenido, sé que le vaya bien. El problema es que se quejan de que no venden. Entonces, ¿cómo aumentás o remarcás en un año el 121% tus precios? No se comprende. No es lo único, ¿eh? Lo que saltó por encima del 100%, te voy a reconocer. Restaurantes y gastronomía en general y hoteles, también en el recorrido de un año, entiendo, les fue mal la pandemia y entonces hay que apurarse a poder acaptar y acaparar esos pesos que cada vez más rápido quieren salirse del bolsillo para no perder poder de compra. ¿Qué mejor qué? Y bueno, me doy un gusto en vida. Gastronomía, hotelería, viajar, bárbaro. 110% de inflexión en este sector en el último año. Bienes y servicios varios, algo que era esperado, porque tenés aumento de tarifas, 102,6%, perdón. Y después, todo lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas y tabaco, que venimos diciendo, ahí tenés un incremento por encima, del 100%. Alimentos, como estuvieron en enero, a ver la performance de la región. Argentina, 6. Uruguay, 1,6. Paraguay, 1,2. Chile, 0,8. Brasil, medio punto. Bueno. La enfermedad es de Argentina. Está bien. El mal del mundo es la inflación después de la guerra. Sí, claro, pero es... Señores, no nos podemos comparar. Es un dolor de garganta contra cáncer de garganta. Venían, ahora sí, formalmente, a nuestras economías. Posiblemente arrastres algo para febrero. Pero, viste, esto, Marcela, es un régimen, ¿no? Más allá de toda la acumulación del anecdotario que tenemos a lo largo del tiempo. Hay que darle tiempo al plan de estabilización. Para el gobierno, están haciendo un plan de estabilización. Bueno. La verdad que me perdí el anuncio. Y aún así, la inflación se duplicó. En un año, la inflación se ha duplicado. Más allá... ¡Gracias!